Hoy iniciamos con las clases en Club Atlético El Carmen, fútbol para niñas. ¿Qué edades pueden concurrir a la cancha? De 9 a 16 años y bueno, se van a dar las clases los días lunes, miércoles y viernes a partir de las 18 horas. Bueno, ahí se pueden inscribir, ¿qué recomiendas? Sí, bueno, que las chicas vayan, es en la cancha oficial, la que está cerca del hospital, que concurran hoy, bueno, ya se han comunicado conmigo bastantes chicas y bueno, allí, bueno, las recomendaciones son las recomendaciones que estamos teniendo para todos los deportes, que los chicos vayan con el alcohol en gel, con el barbijo, respetaremos la distancia social, bueno, la cancha es grande y se puede llevar a cabo esta actividad, ¿no? ¿Les vas a enseñar fútbol a las niñas para que después puedan, bueno, participar de unos torneos o eventos? Así es, la idea es retomar de nuevo con las inferiores del fútbol femenino, que veo que en nuestra ciudad se ha perdido y bueno, por eso esta iniciativa y agradecerle a Jorge Pérez que me hizo esta propuesta a comienzo de año, que yo no podía en esos momentos, pero bueno, ahora ya dispongo de un mayor tiempo y voy a empezar con los entrenamientos de nenas que veo que están interesadas, que me han preguntado por qué no entreno y bueno, ya con un poquitito más de tiempo me decidí comenzar de nuevo con los entrenamientos. ¿El equipo que te va a conformar, que te va a acompañar en el cuerpo técnico? Sí, 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 chicas digamos que han entrenado conmigo durante muchos años, que han jugado para mi equipo, bueno, hoy estamos ahí en la cancha de atlético, así que bueno, hacemos en extensiva a todas las nenas, a las familias que quieran que sus hijas entrenen fútbol, las clases, digamos, no necesitan tener conocimiento, o sea, comenzamos desde cero. Gracias.